El sexo es como una cebolla y no solo porque huele feo y te hace llorar. La orientación sexual se puede definir por las personas con las que tienes relaciones sexuales o con las que fantaseas o de las que te enamoras. A mitad del siglo XVIII, el amor romántico surgió en Europa en medio de muchísimos cambios políticos, sociales y económicos. Hay una palabra mágica que puede resolver esta situación y se llama consentimiento. Y así, el sexo y el género son dos cosas que aunque conectadas, también son muy distintas.